En esta fiesta le den un fuerte aplauso para el Señor, con gozo y alegría, hoy nos gozamos en esta noche y así continuamos alabando al Señor, dejamos con los hermanos, David, en este lugar también va a presentar Amén, ¿Quién vive? No se escucha ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre Denle un fuerte aplauso al Señor, Amén Él se merece la gloria, la honra y la majestad ¿Dónde están los jóvenes? No hay jóvenes, no vinieron los jóvenes, ¿cómo vieron ahí fiesta de la juventud hoy? ¿Dónde están los jóvenes? Amén, Gloria a Dios Vamos alabarle al Señor, Amén ¿Cuántos vinieron alabar al Señor? Amén, Gloria a Dios Voy a enseñarle un poquito de la canción para que la cantemos todos juntos, Amén Amén, Gloria a Dios Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy ¿Se la aprendieron? ¿Lo podemos hacer todos juntos? Amén, le invito a que se pongan de pie, hermano, Amén Si usted puede danzar, saltar para el Señor, Amén Porque a eso vinimos a glorificar el nombre del Señor Porque Él se merece la gloria y la honra Aleluya, Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre ¡Glorio! ¡Aleluya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estoy contento porque en ti tengo la vida De vida eterna que Jesucristo me dio Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy ¿Quién vive? ¡Glorio! Y a su nombre ¡Gloria! Ese grito de júbilo ¡Gloria! Ese grito de guerra ¡Gloria a Dios! ¿Dónde están los jóvenes? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesucristo ya encontré la nueva vida La vida eterna que el sol se puede dar Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Tanta alegría que yo siento aquí en mi vida Y ahora cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Gloria a Dios Somos la banda del ganador, Jesús llegó la encada Vengan todos, comienza la fiesta cantando con Cristo con el corazón Somos la banda del ganador, Jesús llegó la encada Vengan todos, comienza la fiesta cantando con Cristo con el corazón Cristo, Cristo de mi vida, mi gozo, la alegría y de mi corazón Sabes, de todo lo que siento, yo te llevo adentro Y de mi corazón Ole, 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 Jesús, Jesús Ole, 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 Jesús, Jesús ¿Quién vive? Jesús Y a su nombre Gloria Gloria a Dios Somos la banda del ganador, del rey que nunca ha vencido y nadie lo podrá vencer Amén, aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Gloria a Dios Somos la banda del ganador, Jesús llegó la encada Vengan todos, comienza la fiesta cantando con Cristo con el corazón Somos la banda del ganador, Jesús llegó la encada Vengan todos, comienza la fiesta cantando con Cristo con el corazón Mi Cristo, mi Cristo de mi vida, mi gozo, la alegría y de mi corazón Sabes, todo lo que siento, yo te llevo adentro y de mi corazón Ole, 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 Jesús, Jesús No se escucha No se escucha Digámoslo más fuerte, amén Que sepa que alabamos a un Dios vivo Ole, 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 ole Jesús, Jesús Más fuerte Ole, 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 ole Jesús, Jesús Aleluya Ole, 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 ole Jesús, Jesús Ole, ole, ole Ole, ole, ole Jesús, Jesús Amén, que vive Diga su nombre Gloria Denle un fuerte aplauso para el Señor mientras que pase nuestro hermano Amén Gloria a Dios Aleluya Diga su nombre